Ya lo dijo Mónica Oltra cuando la obligaron a dimitir. Me marcha en la cara venal, porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Ahora se confirma lo que muchos defendíamos. Oltra tenía razón. El juez archiva la causa contra Mónica Oltra al no ver delito en el caso que forzó su dimisión. Bulos y Loufer, así acabaron con Mónica Oltra los medios de la ultraderecha. Mónica Oltra es una comunista, separatista, catalana. La gorda, que así le llama. Una encubridora. Y de la derecha moderada. Es verdad que Oltra su partido y algunos otros pusieron el listón muy alto de con una imputación hay que dimitir. Es que ella reclamaba a imputados y a corruptos que se apartasen, cuando eran imputados. Es muy burdo, pero vamos con ello. Yo, eso de un imputado fuera, pues oiga, yo no creo que la línea tenga que ser esa. De hecho yo no he demandado la dimisión de una persona para estar imputada. ¿Y ahora qué hacemos? Esta casería partís de la extrema dreta. ¿Va a dimitir algún periodista? Porque mira lo que hemos visto en Valencia con Mónica Oltra. No sé nada, no sé nada. Pues fíjate a Mónica Oltra, ¿eh? ¿Qué hacemos con esos panfletos subvencionados que llenaban portadas cuando saltó el caso? ¿Pero que ahora no dicen ni modo? ¿Va a dimitir algún político? La de la Generalidad Valenciana, bueno, estoy viendo como ahora la culpa ya es de los jueces y yo quiero dejar claro que no son, ni la culpa no la tienen los jueces ni el resto de los políticos. Pues luego en mi gobierno, si tengo una persona con la situación familiar y política de la señora Oltra, la hubiera cesado. No, aquí solo dimite la gente honrada y Pablo Casado. ¿Vives en Madrid y no te llega pa' pagar el alquiler? ¿José Luis Martínez Almeida y su ayuntamiento tienen la solución? ¡Hazte monja! 3.500 metros cuadrados en el corazón de Usera para 7 monjas con vocación de orar y pedir. No, si pedían, pedían. El ayuntamiento de Madrid dona a la desconocida Orden del Cordero un terreno valorado en 8 millones de euros. Y que aquí todos somos comunistas. ¿Cómo rezaban las monjas? Dios, sé que acabar con el hambre en el mundo es una tarea complicada hasta para ti. Por eso le hemos echado el ojo a un terrenito que hay aquí al lado. Poco me parece. ¿Expropiar lo privado? No, no. ¿Expoliar lo público? ¿Cómo están los máquinas? Con abogados del Estado como Martínez Almeida, vamos apañados. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Abogado el que tengo aquí colgado, o aquí en su caso. Ayuso y Almeida pagarán 500.000 euros por traer los premios Laureus a Madrid. 12 veces más que Sevilla en 2022. Son cosas de la inflación y del socialismo. El precio mayorista de la luz cae a negativo por primera vez. Entonces, ¿me pagan si pongo una lavadora? 11 millones y medio de luces. Andaluces, gracias. El ex número 2 de salud en Andalucía adjudicó a dedo 44 millones a la empresa sanitaria que lo acaba de contratar. Aquí no hay portadas, tertulias, ni jueces que le metan mano. Mientras no coja un bebé en brazos o se deje el pelo largo... Andaluces, gracias. Café o cerveza. Difícil responder si te preguntan a mediodía. Algo de otra cadena. Algo, algo así. Vamos con una de alcaldes y alcaldesas. En el PP son más de copa. La alcaldesa de Moss, del PP, multada por conducir ebria, acusa a un socialista en el Senado. Si bebes, no conduzcas. La mujer que estudió con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Esto qué desayuno buffet es? ¿Dónde está el whisky? En el PSOE son más de café. El alcalde de Siero tras gastarse 1.225 euros en una cafetera para su despacho. Les invito a todos a un café que está muy bueno. Una concejala de Podemos denunció el precio excesivo de una cafetera y esto respondió el alcalde de Siero, Asturias. Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. ¡Café para todos! Este es que estudió socialismo con García Páez. Cuando quiera está invitada a un café. Y además también hay leche. Vamos con el caso aislado de la semana. Si este golpe en el cuello, estos porrazos en el cuerpo y esta manera de reducir a una persona... Creo que a Marlaska lo han tenido que sujetar cuando ha visto las imágenes. Ya iba el tío a condecorarlo. ¡Uepa! Un pasito pa' atrás. Breve clase de cómo hacer periodismo de panfleto. ¿Quieres publicar algo pero no tienes pruebas? Coloca un podría y arreglado. A mí que me denuncien. El debate. Un alto cargo de Yolanda Díaz podría haber prevaricado para ocultar los gastos de su viaje a Brasil. Me gusta que el panfleto se llame El debate pero que solo tengan dos micrófonos. Uno a la derecha y otro a la extrema derecha. Pero ha ido demasiado lejos el concepto de que las mujeres puedan elegir. Hemos reunido a este variado plantel de hombres blancos con pajarita para hablar del aborto. Otro de la cuerda es Javier Negre, cuya relación con el ministro Oscar Puente roza ya el masoquismo. Comentaba Negre en Twitter. Se le olvidó al Sina preguntarle a Oscar Puente por qué no hay forma de pillar uno de sus trenes desde Zaragoza a Madrid sin retraso. Hoy me ha vuelto a pasar. A lo que Oscar respondía, quiere pillar un tren sin retraso. El premio Máquina de la Semana deja de existir. Desde hoy pasa a llamarse Premio Alfonso Rojo. No sé si os habéis enterado pero han condenado a la cadena seria el humorista Héctor D. Miguel, que qué, por llamar subnormal a Alfonso Rojo. Que qué, condenado a pagar casi 42.000 euros a Alfonso Rojo por prejuicios a su honor. Poco después de conocerse esta noticia, el hashtag Alfonso Rojo Subnormal se convertía en trending topic. Tendencia en España. Alfonso Rojo Subnormal. Sí. Subnormal ahora ya es un insulto exclusivamente para Alfonso Rojo pero antes era una... 42.000 euros. Ha bajado la cuantía, ¿eh? O es que cada juez tiene su precio. El Supremo condena a Alfonso Rojo a pagar 6.000 euros a Pablo Iglesias por llamarle gilipollas, mangante y chorizo. No es la primera condena que tiene Alfonso. La cuenta le sale a pagar. El Supremo condena a Alfonso Rojo por llamar proetarras a los titiriteros de Madrid cuando la causa estaba archivada. Y todo esto sin contar que fue marido de Ana Rosa Quintana. Enhorabuena. Alfonso Rojo ha sido condenado en innumerables ocasiones por difundir mentiras y bulos en su blog personal barra panfleto, conocido como periodista digital. Alfonso Rojo mete la pata con un nuevo bulo de Twitter. Digo blog personal porque básicamente es él utilizando nombres falsos como si tuviera a contratar una plantilla de periodista. Dos periodistas fake de periodista digital. Identidad falsa, foto sacada de internet y currículum inventado. En cualquier democracia seria, un personaje como Alfonso Rojo tendría prohibido abrir la boca. Pero esto es España y Madrid es su capital y aquí la desinformación se paga. Ayuso, Almeida y Mañueco inyectan uno de cada cinco euros del presupuesto de periodista digital a través de publicidad institucional. Lo que no sé es qué habrá hecho Alfonso Rojo para demostrarle al juez que no es un normal. Porque digo yo que en el juicio habrán tenido que confrontar versiones o algo, ¿no? Se lo juro, señor juez, tiene que creerme. Por favor, por favor, me gusta la fruta, señor juez. Yo a favor de condenar a los que difunden bulos y mentiras, pero lo de los insultos, vamos, nos pongamos a condenar por insultos, Pedro Sánchez se compra 14 falcons. Me gusta la fruta. No, si al final van a tener razón Miguel Bosé, Mario Vaquerizo y compañía. En los 80 había más libertad. A las que está dedicado el año 1980 como año internacional del subnormal. Y el primer ganador del premio Alfonso Rojo es... ¡Imanol Arias! No creo, no me interesa para nada las noticias, no leo periódicos, me entero de otra manera. Ojo que empieza informándose por WhatsApp y coge carrerilla, alcantarilla. Soy longevo, pero no me voy a llegar a que me metan el chip aquí. Cago en la leche, merche, el robot Emilio me ha robado las pastillas. Intento buscar el resquicio, en el resquicio de no cumplir la agenda que te asesina. La agenda que te asesina, Death Note, buen manga japonés. Es decir, si me recomiendan ahora mismo que beba agua de la canilla, no la bebo porque sé que me envenena. Alcantaray, también recomiendan no beber lejía y no te veo pidiéndole un vasito a Tinín. Creo que vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad. Claro, mis abuelos eran mucho más felices que yo. Ojalá pasarme la vida cargando mulos en el monte. Mi abuela, pues, daba saltos de alegría siendo mujer en el franquismo. Pocos capones te dio Don Pablo, Imanol. De verdad, qué caterva de imbéciles ha estado poblando la televisión estos años. Yo creo que tiene que haber algún tipo de correlación entre volverte subnormal y deberle dinero a Hacienda. La Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos fiscales. Eso fue lastra, lastra, Antoñito, lastra. Mirame si me cago en la leche, como esto sigue así. Yo a estas alturas ya solo pido envejecer, aunque sea como Herminia. Facua denuncia a Pablo Motos por promocionar un tratamiento pseudo-milagroso anti-envejecimiento. Sí, a Pablo Motos le han vendido la moto. ¿Qué tal? Pues, eh, os cuento una cosa. Llevo meses buscando una máquina que es la máquina más top de regeneración celular. Señores, aceptad la muerte, la vida es finita, envejeced con dignidad. Nuestro tiempo aquí es limitado, mostrad con orgullo vuestras arrugas y la grasa que se va acumulando. Yo en este vídeo tengo pelazo, pero probablemente en el resumen semanal 287 me lave todo el cuerpo con gel. ¿Qué le vamos a hacer? Si las conversaciones entre nuestros amigos ya son todas así. Pelón. Ah, ¿qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? No es cierto. ¡Eres un tonto! Es mejor estar pelón que tener un solo cabello. Te doy envidia. Adiós, Antonio Alcántara. Hola, David Broncano. Todos los detalles del imponente contrato de RTVE con Broncano. Dos temporadas por 14 millones cada una. 14 millones por temporada. Poco me parece para cómo está el mercado. El matrimonio entre Ayuso y Ana Rosa. 11 millones a través de Telemadrid a cambio de 15 entrevistas. Yo le quitaba el presupuesto a Masterchef y se lo daba a Jorge Ponce. Si total, a la hora que empieza Masterchef está ya media España en el quinto sueño. Masterchef, el lunes a las 10.50, nueva temporada en la 1. Ojalá Ana Rosa preguntándole a Ayuso cuánto dinero tiene en el banco y cómo va el meneo este último mes. Cuando te amas fascista sabes que lo estás haciendo bien. Novedades en lo del novio de Isabel. El novio de Ayuso ofreció pagar más de 380.000 euros para evitar la cárcel por sus engaños a Hacienda. Falta comunicación en esa pareja. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar. Ahora, también sabemos que el novio de Ayuso continuó con las obras de la casa pese a la prohibición del ayuntamiento. La reforma sin permiso inundó un restaurante que había debajo hasta en dos ocasiones. Una de ellas con aguas fecales, mierda. Y otra con agua corriente, agua de Madrid, la mejor del mundo mundial. Llegando a bañar a algunos clientes que estaban comiendo. Claro, por eso insistía tanto Isabel en ir mejor a la terraza. Nos podemos ir a una terraza. Porque ya no se habla de Coldo. ¿Os acordáis del caso Coldo, no? En el PP empezaron fuerte, pero se olvidaron muy rápido. ¿Tendrá esto algo que ver? El PP presenta documentos que avalan que dejaron caducar la reclamación millonaria a la trama Coldo en Balears. ¡Bravo! Es un poco así. Tampoco hablan mucho de economía. Supongo que buena señal. Me han hecho cero preguntas en estos tres meses en el Parlamento y en el Senado sobre temas económicos. También te digo, cada vez que preguntan se llevan un saco. ...del Partido Popular. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar diez. Mientras tanto, en el Senado... Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mío, está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. Cuando interviene el ministro Escribá, un senador del Partido Popular, cómo no, hablando por el móvil. Presidente, mientras estoy hablando, este señor que... Que a lo mejor es que no le da con el sueldo de senador y tiene un segundo trabajo en un call center. ...el que ha encontrado ocupación ha sido el hermano de Pedro Sánchez. No sabía yo que tenía un hermano. El Teatro Real ficha al hermano de Pedro Sánchez como asesor. El hermano del presidente, por formar parte del Consejo Asesor del Teatro, cobrará un total de... ...cero euros. Eh... Tiempo de rojos, hambre y piojos. Ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones públicas del país. Sánchez solo pone a gente de los suyos en los organismos públicos, denuncia tellazos. Y de todas las empresas públicas del país. No hay un solo independiente, ni siquiera en Correos. No hay independientes, ni siquiera en Correos. No hay un solo independiente, ni siquiera en Correos. ¿Sabéis quién fue presidente de Correos cuando gobernaba el PP de Aznar? Alberto Núñez Feijó. Correos perdió casi 700 trabajadores de la plantilla con Feijó como presidente. El calvo del PP también ha criticado que hayan puesto a una socialista al frente de RTVE. Efectivamente, es mala noticia que al frente de RTVE, Pedro Sánchez, en los órganos de dirección de la tele, haya puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes. Pero ellos mismos la votaron. Pero el PP, entonces, sabiendo que ella había dicho que era militante socialista, ¿ustedes por qué la votaron en masa? ¿Qué tiempos aquellos cuando gobernaba el PP y todos los trabajadores públicos eran independientes? ¿Usted puso al frente de RTVE a un diputado del Partido Popular? ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿No se acuerda? Pues es bien, era. Señores del PP, callaos la p*** boca de una p*** pez que sois los que más tenéis que callar y no paráis de decir gilipolleces. La empresa del cuñado de Feijóo ganó con la oferta más cara otro concurso de fondos COVID de la Junta por 4 millones. Eh, no, no, no ha sido trato de favor. Es que a Alberto nunca se le han dado bien las matemáticas. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. Y por tanto, la cuestión... Uno más uno son 7. Un ataque de Israel en Gaza mata a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, la ONG de José Andrés. ¿No sabía yo que José Andrés era dirigente de Jamás? ¿Este no era el que en octubre criticó a Ione Belarra? ¿El que decía que Israel estaba defendiendo a sus ciudadanos? El chef José Andrés critica a Belarra por llamar genocida a Israel. No merece ser ministra, no me representa a mí ni a España. ¿Qué ha pasado, José Andrés? ¿Estaba lamiendo la bota y te ha dado un pisotón? Israel ha reconocido que los mataron por error. Netanyahu ha dicho que sí, que han sido ellos, pero que son cosas que ocurren en la guerra. Recordemos que hasta en la guerra hay normas y que esto no es una guerra. Es un genocidio. Revela que un dron israelí lanzó tres misiles contra el convoy. El primero alcanzó al auto que lideraba la caravana y los supervivientes corrieron a refugiarse en el segundo vehículo que también fue atacado por otro misil poco después. Cuando el tercer coche se acercó a socorrerlos, recibió otro impacto. Tres misiles a tres vehículos diferentes. Ya es mala suerte, Benjamín. Encima se ríe el cabrón. ¿Qué tienen que hacer para que cortemos todo tipo de relaciones con estos asesinos? ¿Provocar la Tercera Guerra Mundial? Porque parece que es lo que buscan. Ataques en Siria y Líbano atribuidos a Israel aumentan la tensión regional. Irán anuncia represalias. ¿Y qué dice de todo esto nuestro presi? Mi nombre es el Ferry. No, hombre, me refiero al que manda en España públicamente. Me parece absolutamente inaceptable. Lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. ¿Qué acciones tomamos? Por lo que nos digan desde Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos. Pedro, deja de tomarnos por gilipollas que no somos feijó en el Congreso. Pedro Sánchez lo ha dicho al poner punto final a la gira que le ha llevado a tres países de Oriente Medio. ¿Le habrá preguntado a los saudíes por los miles de niños a los que han quitado el tabaco en Yemen? ¿O esos cuentan todavía menos que los palestinos? Mejor me callo que no tengo yo el cuerpo para que me lo descuarticen. ¿Qué película recomiendo esta semana? Pues una que todavía está en fase de producción pero que tiene pintaza. Luis Rubiales habría firmado con una productora americana para hacer una película sobre su vida. Luis es un sosegado joven de pueblo. Yo no me he bebido nunca ni una cerveza, no tomo alcohol, yo soy de una familia de Motril, no fumo. Que lleva un día a día tranquilo en paz y armonía. Estoy dispuesto si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad. Me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío. Pero su vida está a punto de dar un vuelco tras un sorprendente hallazgo en el maletero de su coche. Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Y ahí ya, pues como uno de los nuestros, pero con banda sonora española. Para el papel de Rubiales suena fuerte el actor estadounidense Johnny Sins. Vamos con la pregunta de los mecenas. Paco, ¿qué opinas del envío de la carta de la Comunidad de Madrid a los familiares de las víctimas de residencias durante el COVID pidiendo los últimos dos meses que no han pagado? ¿Qué voy a opinar, Paco? ¡A la mierda! Si no sabéis de lo que estamos hablando, echadle un ojo a esto. Ayuso pide a los herederos de quienes murieron en las residencias los pagos de las cuotas de pandemia. Es como si el asesino me pidiera el dinero de la bala. Les cobran a los muertos y les regalan fincas a las monjas. A mí estas cosas no me las enseñaban en catequesis. ¡A la madrileña! Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y si quieres colaborar y echarme un euro para que me beba un cafelito socialista, puedes hacerte mecenas en Patreon. Te dejo el link por aquí abajo. Antes de terminar, me gustaría aclarar varias cosas que me voy dejando en el tintero. Sí, reparten caramelos en Semana Santa. No lo sabía. ¿Dónde? En Murcia. Mejor que repartir, hostias. Kate Middleton ha anunciado que tiene cáncer. No acerté ni de lejos con mi teoría. Please do not lose faith or hope. Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos por ahora. He has been in Belmarsh for five years without conviction. Y un saludo para ese chava de 15 años que tenía que hacer un trabajo sobre un creador de contenidos en redes y me eligió a mí. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Me han comentado que te han puesto un 10. Te llega a tocar mi profesora de historia y te fusilan en el patio. Un sobresaliente. El trabajo lo ha hecho él. Pero como era sobre mí, pues tendré que cerrar el vídeo felicitándome. Quiero concluir felicitándome. Nos vemos la semana que viene. Cuidarse. Venga. A la madrileña. A la madrileña. A la madrileña.